Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Con la inauguración del Jardín Infantil de Buen Comienzo en la Comuna 13, el 60% de los niños y niñas de este sector tendrá garantizada su atención durante la primera infancia. Este espacio también abre el telón a la nueva Unidad Administrativa Especial para Buen Comienzo. Siento, y como estuve en el otro jardín, siento que esto para la comunidad, para los niños, para la familia, es algo maravilloso, algo que les va a atraer demasiadas cosas bonitas y buenas. Súper bien, muy grande, mucho espacio, muy bueno. Los niños son exploradores por naturaleza y por eso la importancia de darles espacios y de darles ambientes que permitan su desarrollo pleno y es lo que estábamos pensando cuando pensamos en este lugar. Vamos a tener la posibilidad de crear con los niños huertas, de hacer experiencias de teatro, de danza, todo eso que para ellos es muy importante, que los ayuda a crecer y desarrollarse de una forma más integral. Me gusta mucho este colegio, por tantos colores, por tanto espacio. El espacio y todo lo que trajeron, los juguetes o cosas que ellos antes no habían visto, les va a permitir conocer, de pronto explorar y tener nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Porque la escuela está muy linda. Jugar y correr, y voy a aprender muchas cosas. Muy feliz de inaugurar este centro, de fortalecer institucionalmente la primera infancia en nuestra ciudad, que se siga robusteciendo y que podamos tener muchos niños y niñas en nuestra Medellín Futuro que saben resolver conflictos, que saben manejar sus emociones, que saben programar y que tienen una buena relación con toda la naturaleza y el ambiente. No es que no hay palabras. No puedo haber quedado mejor. Primero el sector de infraestructura, después el comercio, posteriormente gimnasios, iglesias, aeropuertos y restaurantes abrieron sus puertas de una forma organizada, convirtiendo a la ciudad en un referente nacional de reactivación económica. Podemos afirmar desde el Gremio de los Centros Comerciales que el balance es positivo. Hoy registramos un incremento importante de visitantes en nuestros centros comerciales. Hoy podemos afirmar que alrededor del 60% de las personas que anteriormente nos visitaban han regresado a nuestros centros comerciales. Hoy en Medellín estamos reaperturando más de 155 salas. Además de eso, 58 empresas nuevamente están generando el recurso para la salud. Van tres semanas desde la apertura de los gimnasios. En todo el sector vemos cómo la gente va recuperando gradualmente la confianza. Desde el 1 al 15 de septiembre, más del 53% de nuestros afiliados vendieron el 50% o más de la misma fecha del 2019. Y el fin de semana, de amor y amistad, el 73% de nuestros afiliados vendió más del 50% de la misma fecha del 2019. Este es un mensaje positivo. Venimos poco a poco recuperándonos y generando la confianza de que la gente nos vuelva a visitar y así recuperar nuestro sector, que es fundamental para la economía de la ciudad. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Finalizaron los trabajos pendientes en Parques del Río, que permitirán un óptimo funcionamiento del lugar y ofrecerá nuevos espacios a los visitantes. Entre las obras se destacan la Plaza de Niebla, que contará con un área de nebulizadores para proporcionar un ambiente más fresco, la instalación de equipos electromecánicos en el soterrado 1B, equipos de bombeo, ventilación e iluminación. Avanza la Semana de la Movilidad en Medellín con el desarrollo de varias actividades que han servido para ratificar el compromiso de esta administración con la construcción de una ecociudad. Entre ellas se destaca la puesta en marcha de la primera ciclorruta que une a dos importantes universidades de la ciudad. Estamos en un gran plan que pretende conectar a todas las universidades públicas y privadas a través de ciclorrutas. ¿Qué queremos? Que los estudiantes se puedan mover en bicicleta entre las universidades y para sus casas. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín futuro.